Muchísimas gracias por estar aquí y debo pasar el micrófono a nuestro estrella, George Zambka. Gracias, Roberto. Bueno, pues, mucho gusto por venir hoy. Yo soy George Zambka y yo quiero cantar un poco de mis aventuras en el espacio y también quiero hablar un poco de lo que pueden hacer ustedes para participar en el espacio. Esta foto aquí, por atrás, si puedo mover un poco, es tomada durante el rendezvous a la estación espacial. Es tomada por los astronautas que vivieron en la estación durante la época de mi misión en 2010. Y este es el punto de la final, acercamente a la estación, es de ocho kilómetros por atrás de la estación, mientras las dos naves estaban viajando alrededor de la Tierra. Pues, el espacio no siempre da un desafío. Por muchos siglos, los humanos seres se miraban para arriba para admirar a Dios, tal vez, o admirar a las estrellas, el cielo, y quisieron conocer más, quisieron explorar. Y entonces, es una parte de la alma humana de explorar. Esta es una foto de los Himalayas. ¿Y por qué explorar? Es porque nosotros exploramos para conocer más de nosotros. Es decir, del espacio podemos conocer más de los fenómenos meteorológicos, la climata, cómo funciona el cuerpo humano, otras cosas, el medio ambiente, y cuando vamos al espacio aprendemos más de esas cosas, pero también en el intento aprendemos a realizar soluciones para hacer el viaje y aplicarlos aquí en la Tierra. Para explorar necesitamos tener metas, por ejemplo, un cohete, un sistema de soporte de vida, un sistema de navegación, un sistema de poder eléctrico, todos tienen que funcionar muy bien. y para realizar esos métodos tienen que tomar un paso por tiempo y tienen que ser muy disciplinados para asegurar el éxito de la misión. Cuando yo estuve joven, yo era joven, y perdónenme mi acento, no puedo practicar español mucho. Cuando yo era joven, yo tuve como ocho años, cuando el señor Neil Armstrong hizo su primer paso en la luna. Eso es mi, con el gigante bow tie. Y yo tuve unos héroes que yo quisiera ser como ellos. Ahí por la izquierda de arriba es Tom Cedar, él es mi Antonio Valencia. Por el derecho es un bombero, y los bomberos fueron para mí héroes muy grandes, porque siempre sabían qué hacer. Durante un fuego, en un edificio, siempre estaban muy tranquilos, y hizo sus tareas con mucha confianza y confianza, y por eso quisiera ser uno de los bomberos. Pero lo más, lo que quisiera ser fue un astronauta, porque ellos fueron los mejores en el mundo para un chico de ocho años de edad. Y por eso yo saqué mi sueño de ser astronauta. Cuando yo crecí, mis sueños se desarrolló un poco. Y una de esas cosas que quisiera hacer en ese tiempo fue ser piloto. Yo tuve un tío colombiano que fue un piloto en Los Andes. Y para mí él fue el mejor piloto del mundo, porque volar aquí en Los Andes es un desafío. Es mucho riesgo por el medio ambiente, las nubes, el viento. Yo oía ahora mismo que cuando los aviones están haciendo la cataricia aquí en la pista, que hay viento muy duro, vortexes que salen de las montañas. Entonces es parte del riesgo de manoblar aviones aquí en Sudamérica. Pero la cosa más importante es, aunque que sus sueños pueden cambiar durante su vida, para tener sus sueños, ustedes llegarán a un sitio más mejor si no tenían esos sueños. Entonces lo que quieran hacer, ser doctor, ser ingeniero, científico, ser científico, todos esos sueños van a llegar a un sitio mucho más mejor si no los tenían esos sueños. Tenemos muchos beneficios en hoy día del espacio. Esta es la Estación Internacional. Queda como 300 kilómetros de altitud sobre la Tierra. Y también en el espacio tenemos satélites que nos proveen navegación precisa para carros y aviones, para hacer cercanos y aterrizos muy seguros. También podemos ver los fenómenos que ocurren en el medio ambiente por observación de satélites. Y también los satélites proveen comunicaciones de teléfono, de televisión, de radio. Si están viendo el copo del mundo en vivo, es por un satélite. Pero también hay riesgos para viajar en el espacio. Muchísimos riesgos. La transformación de energía, de potencial en la plataforma de lanzamiento hasta llevar a la velocidad orbital que es 25.000 kilómetros cada hora, o sea, 8 kilómetros cada segundo, es mucho peligro en esa transformación de energía. También hay los peligros por la falta de aire, la radiación que es en el espacio, y la vibración y los estrés que se ponen en unas estructuras de las naves que son hechos lo más ligeros como posible. Para ganar sus metas en el espacio, como sus naves, NASA tiene que resolver problemas muy difíciles. Y en esas soluciones pueden usar la solución en otro vía que nos dan beneficios aquí en la Tierra. Por ejemplo, la nave Curiosidad, que fue a Marte. Para iniciar la secuencia del aterrizaje ahí en la Marte, tenían que saber cuándo abrir las paracaídas, cuándo iniciar los cohetes de freno, y para hacer esas cosas, NASA necesitaban estas cosas aquí, micro sensores, que no necesitan mucho poder, ni refrigeración, ni campo en la nave, y tienen que ser lo más pequeños lo posible. Y ahora tenemos esos micro sensores en carros para desplegar las bolsas de aire. Tenemos los iPads y iPhones para orientar las pantallas. Y aún hay unos zapatos para los niños de juegos que tienen luces que se ponen cuando se mueven sus pies. Esos son por micro sensores. Durante el programa de Apolo, los ingenieros de NASA necesitaban diseñar los estructuras del cohete y necesitaban prognosticar cómo los estreses de calor y transferencia de energía se afectan el comportamiento de esas estructuras. Y por eso ellos tenían un programa que usaba un sistema de análisis elemental finito. Finite Element Analysis. Es un proceso matemático para dividir una estructura en muchas piezas pequeñas y adivinar los efectos de calor y estreses por cada pieza y después integrar todos esos estreses tras la estructura entera. Y NASA usó este programa, es un programa de computador, para armar los cohetes y ahora es comúnmente usado este proceso para diseñar aviones y carros y también esquís y cascos y cosas que tenemos aquí en el cuarto para que los ingenieros saben cómo va a ser el comportamiento de esas cosas antes de construirnos. Y eso es un cosa de NASA. Y también, ¿puede ir al revés? Al revés, al revés. Eso. Un cosa más. Los ingenieros que nos dan los efectos especiales en el cine, como cuando un... pulpo. Para que cuando un pulpo parece como pirata, eso es lo mismo programa. The finite element analysis es usado para entretener los... para divertirlos. En el espacio, los procesos físicos que pasan aquí en la Tierra son distintos porque en microgravedad, por ejemplo, las llamas aquí en la Tierra parecen como... parecen como así, como si fueran iglesias. Son como pelotas por abajo, pero tienen una parte que es más arriba porque del efecto de convección. En el espacio son como pelotas enteras porque no hay convección en el espacio y son muy calientes, pero no pueden sacar más aire fresca. Entonces, se apagan después de como un minuto. También, los cristales crecen más grandes y hay procesos mecánicos que pueden ser estudiados en órbita que se ayude a construir cosas aquí en la Tierra. Lo que tengo por atrás en el fondo son microcápsulas que fue estudiado, observado en la estación y ahora son en medicinas que llevan medicina directamente a parte de su cuerpo humano para el tratamiento de cáncer. Para hacer tareas afuera de la estación usamos brazos mecánicos y también puede ver algún doctor que está ahí por el derecho y estamos usando eso mismo capaz para que un doctor pueda hacer una operación micro o microcirculíutica. surgical quirúrgica en un paciente que quede un mil de miles separado por robótica. También en la estación espacial necesitamos aire y agua y ambos son muy raros. Escasos. 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 Gracias. Y por eso necesitamos tener un sistema de reciclaje del aire y de agua y este sistema transforma el café de ayer en el agua fresca de mañana. Y necesitamos eso para que seis astronautas puedan vivir en la estación. y hay un sistema semejante a eso que fue en Haití después del terremoto allí para que pudieron reciclar el agua porque no había mucha agua después de esa tragedia para usar para las personas que lo necesitaban en Haití. esto es una cosa que está pasando ahora que para mí es muy emocionante. Hay negocios comerciales que van a ofrecer vuelos al espacio por pasajeros y ahora uno de estos pasajeros que van a volar en este es el Spaceship 2 por Virgin Galactic un negocio de Richard Branson Ashby Kutcher va a ser un pasajero a ir al espacio y es un vuelo suborbital y esto es importante porque hasta este momento todos los astronautas fueron elegidos por su gobierno entonces tenía que ser de un país muy rico muy poderoso para ir al espacio y en el futuro eso no va a ser va a ser astronautas privadas y pasajeros y también astronautas que están trabajando por una compañía un negocio entonces ¿cómo pueden participar ustedes? Hay muchos vías para los aventuras en el espacio del mundo necesitamos ingenieros científicos médicos y necesitamos superar los desafíos en el espacio para superar los que nos enfrentamos aquí en la tierra ver la película ok que bueno esta película es de mi última visión a la estación espacial fue en 2010 llevamos un compartimiento de presión que tenía aire y nos llevamos a la estación para acoplarlo a la estación se llama node 3 o también tranquila 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 tranquilidad y sirve como sala o más laboratorio y tiene todos los sistemas de reciclaje en la estación internacional espacial y pesa como 25 mil kilos y es tamaño de un autobús y nos llevamos en el compartimiento de carga y usamos el brazo mecánico de la estación para acoplarlo entonces para preparar para ir al espacio en la misión en bordo del transbordador necesitamos practicar pero no podemos practicar aquí en la tierra cuando no hay espacio por eso usamos unos aulas para preparar las pequeñas tareas que nosotros vamos a hacer en el espacio eso sí tranquilo tranquilo y uno de esos alas es un avión de reacción T-38 T-38 a donde practicamos navegación y comunicación y preparar para volar durante una época de muchas tormentas aquí estamos practicando el rendezvous con el equipo entero también también tenemos una vecina grande de 40 metros de profundidad donde nosotros practicamos los caminatas especiales el lanzamiento fue el 8 de febrero de 2010 salimos de nuestros cuartos en nuestros trajes de presión de emergencia si puede ver por la izquierda por abajo es la vista por la ventana del frente y a la izquierda los que nosotros estamos expediendo pasando el torre del lanzamiento ya tenemos 230 kilómetros por hora de velocidad pasamos la velocidad del sonido en 42 segundos estamos usando 10 toneladas de combustible cada segundo la altitud de 50 kilómetros ya usamos todo el combustible en los puertes de apoyo y ellos salgan y caen a la tierra en paracaídas nosotros continuamos usando los motores principales por 8 y media minutos después de que tenemos la velocidad del órbito ahí mismo es donde los motores principales y ahora tenemos 25 mil kilómetros por hora de velocidad eso es velocidad orbital tenemos que dejar el tanque exterior desplegarlo para que él puede entrar en la próspera y desintegrar sobre el océano indio ese tanque tiene espuma que por uno de nuestros vuelos se hizo daño a los bordes de los alas del transbordador y por eso tenemos que dar una inspección usando un sistema de cámara de laser para mirar los bordes y también el cono de la nariz del transbordador puede haber un impulsor en la nariz del transbordador para asistirlos a controlar la actitud en el espacio el tercer día es el día del rendezvous y es muy emocionante porque hay muchas cosas que hacer y puede ver la estación que está poniendo mucho mucho más de cerca ahí está y desde la estación hay astronautas que están tomando fotos de nosotros mientras el transbordador da un bote recta para que ellos puedan ver los losas por debajo del transbordador para asegurar que ellos están bien y puede ver de las ventanas por atrás del transbordador la vista que tenemos durante esa maniobra puede ver la estación y el sol muy brillante y esto está pasando a dos como 300 kilómetros sobre la tierra esto es un momento de acoplar con la estación se seguro es un poco violenta pero se siente bien ser acompañado hasta su forma y después abrimos el escotillo y ver a nuestros compañeros que vivieron en la estación ya seis meses y fueron cinco, es un programa internacional, tuvo dos estudiantes, dos rusos y uno japonés y como no les han visto por mucho tiempo, fue muy feliz de verlos y empezamos con nuestras tareas principales, aquí es un movimiento del campamento fuera del transportador y hasta la estación pero eso en verdad demoró como dos y medio horas, es muy, son muy pesados y tenemos que ser muy disciplinados no podemos ver con los ojos que está pasando solo con las vistas que son regalos por cámaras cámaras de vídeo y puede verlo como también tuvimos que mover la cúpula que estaba por atrás del nodo 3 y moverlo por la parte de abajo del nodo para que podamos usarlo, ver a la tierra y también ver durante maniobras de los brazos opáticos y ahí es el sitio del controlo y el tercer tarea fue maniobrar parte pequeño para acoplar con otras naves espaciales y moverlo en un sitio en la parte más izquierda de la estación y eso es el brazo mecánico del transbordador en la configuración para la despliega en el fin de la visión Bob y Nick fue los dos astronautas que hicieron los caminatas espaciales están preparando sus herramientas y después de tomar un noche en la cámara de estanza de bajada de presión nosotros los ayudan a poner sus trajes especiales y los ponieron en la cámara de estanza los bajamos en presión y ellos fueron afuera esos trajes especiales son muy especiales pesan como 300 kilos aquí en la tierra y tienen cuatro casos de aislamiento para proteger a los astronautas contra la falta de aire la temperatura, el calor en el sol hay 200 grados de calor en la sombra hay menos 200 grados entonces es un cambio de 400 grados y es muy difícil trabajar y cada de estas caminatas demoran como 6 y media hasta 8 horas y están trabajando contra la presión de ese traje entonces sus manos se ponen muy flacos y es una cosa muy dura pueden ver unas líneas de seguros desde los astronautas hasta la estación si no tenían esas líneas y las astronautas se separaban de la estación por falta, un fracaso no pudieron regresar a la estación porque no puede nadar no puede soplar no había para llegar hasta la estación solo se levantaban muy lejos y se mueren entonces son muy disciplinados de usar esas líneas de seguro y también hay un sistema de nitrógeno por atrás de los trajes para llevarlos hasta la estación en emergencia también cuando están trabajando afuera tienen que dar combate contra Sir Isaac Newton la ley de con cada acción hay una reacción entonces si van a dar fuerza a una tornilla la tornilla no va a mover el astronauta va a mover en otro vía entonces tienen que usar unas líneas de apoyo para ponerse su cuerpo y manténganse en posición durante que están haciendo su fuerza contra las tornillas o las pernas y durante el tiempo que ellos están afuera adentro de nosotros tenemos tuvimos las tareas de asembrar los sistemas de soporte de vida los sistemas del equipo los sistemas de comunicaciones y más importante los sistemas de reciclaje ahí es Dr. Bob afuera mirando dentro de la ventana mientras estamos trabajando y puede ver que hay mucho velcro cuando está trabajando en el espacio tiene que ser tiene que planear porque necesita manténganse en posición cuando está trabajando si pierde algo aquí en la tierra si pierde algo puede mirar a sus pies para encontrarlo en el espacio no si la pierde se flota por alguna parte y se va y no puedo saber en cuando se perdió ese objeto yo perdí mi pluma muchas veces esa caja pese como 500 500 500 500 gracias 500 kilos aquí en la tierra pero en la órbita aunque no tiene peso tiene que cuidar y movirlos porque tiene más pueden hacer daño esos son experimentos muy complicados que los otros hicimos durante unos minutos eso es experimentos con microsatélites las propiedades los comportamientos aquí yo estoy poniendo más satélites de distintos tamaños en el espacio en el espacio esos son huevos revueltos y cuando duermen dormimos en bolsas para que no faltáramos por todos lados también tenemos que dar ejercicios para batallar contra piernas flacas y muchos de nuestros experimentos son muy deliciosos si tienen éxito eso es marmelada y mantequilla de marí eso es el premio y también puede volar como superman pero también tiene que hacer la aterrizaje tiene que planear somos muy fuertes y había una vez que tomamos cena juntos y eso fue muy muy bueno porque tuvimos cena de ruso sushi de Japón y un tipo de marmelada de Bretaña que se llama marmot y fue muy rico me pareció un poco peligro pero fue muy delicioso cuando estamos en espacio nos damos la vuelta alrededor de la tierra una vez cada 90 minutos y por eso tenemos 16 amaneceres del sol y 16 atardes del sol cada día y esos se demoran como cada 15 segundos se pasa muy muy rápido de azul un arco iris de azul alrededor de la tierra y después brillante naranja y amarillo y blanco y pueden ver aviones que están pasando por abajo pueden ver los contrails los vépores que salen fuera de un avión en altitud también pueden ver las montañas los ríos y que tan delgado y delicado es la atmósfera parece un vapor que está saliendo y puede perderlo en el espacio después de tres días en la estación tuvimos que despedir a nuestros compañeros preparar el transborrador para irnos a regresar y nos alejamos unos cuatrocientos pies antes de iniciar la vuelta y pueden ver en la izquierda la sombra del transborrador y que tan rápido ocurre el amanecer del sol como muy 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 rápido y cuando estábamos haciendo la vuelta pudimos ver que el sol es muy brillante la estación es muy brillante puede ver la estación aquí en Kumbaya puede ver cuando esto va a pesar en una página de web spot the station dot com y no va a pasar en los próximos dos semanas pero si pase sobre Ecuador y puede ver que tan brillante es la estación y que tan oscurado es la tierra por los efectos de la atmósfera bueno fue una cura en la cubierta en medio eso fue todos nuestro equipo y tuvimos que limpiar y guardarlos antes de hacer la entrada en la atmósfera y la aterrizaje ponemos nuestros trajes de emergencia de presión y hicimos la entrada durante el tiempo que estábamos haciendo la entrada puede pudiera ver fuera de las ventanas a las luces enaranadas y eso es del efecto de hienas acción del aire por la frena la fricción del aire y hay como 5 mil grados unos dos pies del frente del trasfavador y aquí hicimos el aterrizaje no tenemos motores para para acabar el aterrizaje solo tuvimos un tiempo para hacerlo y después de tocar sacamos el paracaídas para frenarlos y ese fuego es normal es parte del equipo de nuestro sistema de poder hidromólico y después de dos semanas caminamos alrededor del transportador y tomamos una ducha y comemos una cena en la gente ese fue el fin de nuestra aventura ¿cuál ha sido el aporte más importante a la medicina de estudiar cómo funciona el cuerpo humano en condiciones de micro gravedad? no sé cuál es lo más importante en hacer ciencias y exploración muchas veces no saben qué tan importante es la cosa que hicieron en el espacio yo conozco de dos cosas uno es con la producción de medicinas por el uso de cristales que crecen más grandes en el espacio por no tener los mismos efectos de gravedad aquí en la tierra entonces entonces la producción de medicinas allí en el espacio y ahora estamos viendo que hay problemas con líquido en los en los cabezas de los astronautas y hay presión de ese líquido que cambia sus ojos en los astronautas y eso no lo entienden todavía se están tratando de entender qué está pasando con los astronautas ahí y eso es un proceso que va a ser muy importante entender si van a hacer viajes hasta el martes hasta el martes ok Andresa Mora pregunta a qué huele el espacio algunos dicen que a ozono a pólvora es verdad el espacio yo tengo dos anécdotas primero hay un astronauta que dijo que cuando se llevó a los astronautas adentro de la cabina después que fueron afuera en el espacio que había un odor y yo conozco ese olor y se huele un poco como plástico carbonizado un poco como eso pero yo creo que eso es no espacio ese es los materiales que en la traje que son calientes o fueron calientes por estar en el sol eso es primero el segundo es que aunque no huele espacio yo no creo huele espacio la cabina huele porque nosotros estamos viviendo en ese pequeño cabina por dos semanas y todos esos microsatélites de huevos rebeltos que están todavía en la cabina y cuando estamos viviendo y no huele tan malo pero cuando después del aterrizaje y el equipo de apoyo abra este tío eso huele muy bien jose martín hernández pregunta hay un proyecto de reclutamiento para seres humanos para habitar martin ya hay un proyecto él creo que ya se inscribió cuáles son las cualidades o características que deben tener los candidatos y cuál será el tipo de entrenamiento que van a hacer de aquí al 2023 ahora ahora el principio característica que necesita es que quieren hacer el viaje de un vía a marte porque ahora el plan es que los humanos van a ir ahí y no regresar y eso es una idea de una compañía y hay mucha gente como 13.000 personas que quieren ir a marte solo ir a marte y no regresar pero para tener un éxito para para mí un éxito es regresar tienen que tenemos que entender cómo mantener el cuerpo humano en una condición donde puede hacer sus tareas en la marte cuando se llega ahí porque por seis meses en el viaje no hay gravedad y el cuerpo se pone muy flaco pierde calcio de sus huesos y es cosa de presión en las cabezas son problemas que tienen que resolver tenemos que entender cómo combatir esos procesos y también tenemos que tenemos que entender cómo hacer propelente en la marte para volver porque no es posible llevar el propelente de aquí no tenemos un cohete tan poderoso para llevar suficiente propelente para ir a marte y regresar ok anaí chica esa pregunta si le ofrecieran ir a marte en la primera expedición son recursos suficientes para llegar y estar ahí por algunas semanas pero sin garantía regresar no no para mí no para pero algunos mis aleatorias con ustedes. Michelle Benavides pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto de convivir junto con más astronautas en el espacio por un largo periodo de tiempo? Eso es muy, muy importante, porque como vieron, somos de distintos culturos y distintos capaces y habilidades y la cosa más importante es primero comunicar con los otros astronautas y por eso los astronautas aprenden el idioma de otros países que hay entonces yo puedo hablar minoga ruso, el idioma ruso, y los rusos hablen inglés muy bien y tiene que tener un comportamiento que es responsable y también muy amable con sus compadres durante esa misión, cuando hay muchos estreses físicas y también psicológicas y para entrenar para esas cosas nosotros usamos el modelo de los exploradores de principios del siglo XX que fueran por el sur por el hielo para vivir allí y eso fue unas misiones muy muy difíciles y nosotros estudiamos esas misiones para que nos puedas compartirlos en el mismo día Isabel Pérez pregunta ¿cómo cambia la percepción de la vida en la tierra después de haber ido al espacio? pues aquí en la tierra nosotros miramos por arriba para admirar a las estrellas pero en el espacio la cosa que es más belleza más interesante no son las estrellas es la tierra y por eso me me pienso que la tierra es mucho como una nave espacial llevamos unas bacterias en el espacio pero hay descubrieron unos en una parte de la estación donde unos de los cosmonautas se afeitan y otras cosas no biológicas y como sepillar sus dientes había una bacteria en esa área están estudiando qué es cómo se llegó por ahí pero es una cosa muy importante porque ese medio ambiente es cerrado ¿no es cierto? no hay no hay los efectos de viento o aire grande para para desintegrar esa bacteria entonces es una cosa muy serio y los estudios de otras bacterias yo soy que hay yo sé que hay unos experimentos de bacteria que en la estación pero estos son para investigar los efectos de ser gravedad en esa bacteria cómo se crece y tal vez cómo se puede manufacturar medicinas para compartirlo esta pregunta la quiero hacer yo cómo se maneja una emergencia quirúrgica en el espacio si alguien le da apendicitis qué pasa ok pues tenemos médicos que son astronautas casi en cada equipo hay médico pero también hay paramédicos yo yo tuvo un entrenamiento sin paramedico entonces yo pude hacer unas cosas muy sencillas en el espacio como poner stitches I could sew up stitches I could give some medicines but to do like es muy complejo eso si no hay médico tenemos un aparato unas herramientas para asegurar el cuerpo contra la pared y también asegurar la persona ojalá que es médico pero es posible que no y va a oír las direcciones de la tierra de un médico en la tierra que está hablando con la astronauta que está haciendo esa quirúrgica tenemos unas dos preguntas más de ustedes si alguien quiere hacer alguna pregunta hola hola una vez te quiero saber cómo te sentiste cuando saliste al espacio por primera vez sentí que estaba cayéndome porque y me sentí que yo estaba boca arriba porque aquí en la tierra sentados están usando sus músculos para sentar y mantenerse en las sillas y mantener su cabeza para que no se caiga un lado o otro no se necesita hacer eso en el espacio entonces cuando apagó los motores principales yo tuve que hacer unas tareas tuve que mover unas switches que quedó por aquí pero yo fue empujado fuera de mi silla hasta arriba yo no pude alcanzar a esos switches entonces tuve que usar mi mano para ponerme en la silla otra vez y cuando alcancé por los switches yo salí otra vez y me sentí que fue boca arriba lo que estaba pensando es mis propias piernas estaban tocando el suelo y poniendo fuerza al suelo y empujándome fuera de mi silla porque eso necesita ser en el espacio cuando levantó mis pies todo fue bien pero porque en el espacio si hay gravedad es que tenemos tanto velocidad que estamos cayendo alrededor de la tierra el sentido es de caer y es un poco asustado no asustado asustador asustador un poco asustador a principios hasta que puedas acostumbrar a ese sentido ok alguna otra pregunta por qué si desde pequeño decidió ser astronauta se decidió por la profesión de matemática ok yo tengo que defender los matemáticos bueno porque matemáticos hay en todas cosas en física en ingeniero cuando yo era un estudiante yo no sabía por seguro que quisiera hacer con mi vida quisiera ser piloto y astronauta pero que estudiar y por qué matemática está en todos los restos los sujetos yo pensé que me servía muy bien y eso es verdad ser matemático es una cosa muy buena ok chicos muchas gracias gracias muchas gracias por estar aquí por parte de la bajada y gracias a los ciudades de San Francisco también gracias 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 Gracias.